Políticos de niebla Políticos de niebla Políticos de niebla Todo esto, está pasando Ya me tiene cabreado Si yo pese, te lo digo Que eres una porquería Yo también siento en la tele Que se llena de tontería Puedo ver, si lo siento Que se llena todo el día Políticos de niebla 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 Son mierda